Para llegar a Puccio bastan 7 horas de tránsito por una carretera zigzagueante, pero en muy buen estado. Hasta el lugar fue limpia coronado. Devota elevó sus oraciones ante el señor patrono de la ascensión y de allí siguió camino, no sin antes darse el gusto de zancochar un huevo en las aguas que vienen desde las entrañas del volcán Jarguazo, en los baños termales de Cerota. Acompáñenos a verla. Puccio, capital de la provincia de Lucanas, es conocida como la tierra de los manantiales y las lagunas. Viajar a este encantador poblado actualmente es sencillo, debido al perfecto estado de la carretera Nazcapuccio, y si usted sale desde Lima en 7 horas, llegará a este hermoso paraje. Los puquianos son descendientes de los bucanas, antiguos y rebeldes pobladores de Inca, que luego fueron sometidos al imperio del Tahuantinsuyo. La lengua madre es el quechua, sin embargo, amplios sectores de la población hablan también el castellano. Sus calles reflejan típicos paisajes andinos, donde destacan los techos a dos aguas. Hermosas plazas con sus respectivas iglesias están ubicadas en los recodos de la ciudad. La iglesia de Chaupi es el santuario que cobija la imagen del Señor de la Ascensión, patrono de este pueblo, que cada primero de junio le rinde homenaje con suma devoción. En la ciudad también hallamos la famosa plaza de Piscachuri, citada en los relatos del escritor José María Arguedas en su obra Yaguar Fiesta. En este lugar, antiguamente se realizaban corridas de toros a campo abierto, donde participaba toda la población. Actualmente la tradición taurina de los buquianos se realiza en este ruedo profesional, ubicado en la parte alta de la ciudad. La insanía terrorista también azotó a este pueblo, por lo cual muchos tuvieron que huir a otras zonas del país. Hoy que la pesadilla pasó, los pobladores están retornando a su puquio querido, como ellos le denominan. ¿Te ves que está en la casa? ¿Cómo te animas? Ya no había miedos, ya del terrorismo, ya como ya desapareció, ya me he decidido, como tenía chacras, para sembrar y ayudar a mi mamá a estar junto al lado de mi mamá. Con el terrorismo había muchos atrasos, ahora que estaba ya apasivado de haber más desarrollo. Nosotros queremos poner el hombro para seguir adelante. La vida en los alrededores de la ciudad es singular y pintoresca. La población vive de la ganadería y la agricultura. Los principales cultivos son el maíz, las habas y la cebada. Los campesinos realizan sus faenas conservando ancestrales costumbres. Aquí vemos a don Pedro Mamani, quien luego de cosechar, separa la cebada de la paja aventándola al aire y entonando un jarahui. Mientras tanto, las mujeres se quedan en casa, atendiendo al ganado y preparando el típico queso de carrete. La leche fresca y calientita es cortada con el cuajo, lechua a base de intestinos de carnero y remojado en suero de leche. Una vez cortada, se espera unos 15 minutos para que espese. Ya está cortada y era listo para que le echara el molde. Es así como las manos de doña Petronila dan forma al exquisito queso puquiano. El tiempo en las casas del campo pareciera que no existe. Al estar en contacto con la naturaleza, solo importa disfrutar del aire puro y de las experiencias que este acogedor pueblo siempre estará dispuesto a compartir con quienes lo visiten. Al transitar por los cerros y las chacras, es inevitable encontrarse con los puquiales, que brotan a cada paso. El agua limpia y cristalina es propicia para refrescarse. Puccio debe su nombre precisamente a estas aguas vivas que emanan desde el subsuelo. A media hora de la ciudad de Puccio, están los baños termales de Ceronta. Sus aguas alcanzan los 90 grados centígrados. Para comprobarlo, zancochamos esta papa en 20 minutos y este huevo en 10. Estas calientes aguas, provienen de las entrañas del volcán Jarguarazo. Y así dejamos Puccio, encantador pueblo que por sus hermosos paisajes, siempre será un orgullo para el Perú. ¡Gracias!